La operación Ayuda Humanitaria, parte del guión para el robo del petróleo de Venezuela, ha fracasado por el momento. Los camiones no pasaron, ni por Brasil, ni por Colombia. La campaña de intimidación y amenazas al cuerpo militar venezolano apenas consiguió unas decenas de deserciones de un total de 250.000 personas. Nicolás Maduro ha recuperado apoyo popular, las concentraciones solidarias se multiplican por todo el mundo y la burda propaganda ha hecho a muchas personas despertar del engaño. El primero, que ninguna ayuda humanitaria lo es, si tiene descarados fines políticos, tal como denunciaron Cruz Roja y Naciones Unidas. La imagen del fracaso eran las caras del golpista Juan Guaidó, de los presidentes de Colombia y Chile y del secretario general de la OEA en la misma noche del sábado. Ahora vendrán nuevas medidas de asfixia y bloqueo. La oposición sigue solicitando abiertamente una intervención militar. Pero en esta contienda Nicolás Maduro no está solo. Ni la guerra de darse una intervención tendrá fronteras.